Me desactivaron ¿Fuera este? Epo ¿Tiene papa? Sí, Epo, tengo, ya activé, ya activé a Steffi Tira dos, tira dos Son dos creo Están peleando Dejó un tiro, buena Mate ¿Muerto esto? Uy, bueno... Mucha gente acá Están cruzando Izquierda He empezado ya Ya te maté, izquierda ¿Dónde está la casa? Acá atrás tengo uno 50 Jay, 70 más Bueno Queda uno Queda uno Acá, conmigo Me echaron ¡Horale, hijo de puta! ¡Horale, hijo de puta! Así me mata esta palcoaría acá, lujo Acá tengo uno en los camiones No sé cuántos sean No sé cuántos sean Los perros van a arsenaar igual Ay, bueno, se me escapo en el tiro Ahí sigue Tengo uno por la piedra en 30 todavía A este lado, mírame Enemigo a la vista Ese güey ahí está más muerto Ah, va a tumbar, tumbar el arsenal El hijo no solo está tumbado y ya se va a morir Sí, 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 sí Te quedó lo que Hay uno atrás de la piedra No, de casa moría Lo puedo hacer, pide De casa moría creo que viene hacia acá, güey No sé hacia dónde voy a avanzar Ahí uno se muere por zona, que le pegué 100 y algo Ahí avanzó a la derecha, no, humano, se me escapó el tiro Muerto Ahí te tiré, perro, yo no tengo más Te tiró uno, no bajé Mano, qué mierda la gente Luego voy a ir por el árbol, eh Son dos acá conmigo 120 Kano Ah, me dio el otro sapo, perro 130 ese, Jay, ¿qué está un tiro? Espérate, espérate, hay que me tiene... No marca 80 más Te ha tocado 80 más 80 más, no me cuenta Ahí, ahí Bueno, no me cuenta ni un puto tiro este juego, loco Puta vida tienes, hijo de puta Acá abajo está el último, ahí lo marcó Jay No lo marcó acá, no No muere, perro No está tan tocado, creo Ya está en bocón Este no muere, mano Ay, cómo me caga este juego, perro Puta cagada de juego, loco Eso lo cago Ay, jesucristo Ay, jesucristo, perro Con odio este puto juego de mierda Y esos putos bugs, mano Qué mierda tienen, mano, que no mueren Qué es eso Nada, yo eso Un tabala les doy ¿Qué es ahí con los otros? Verga Dejan tiro a uno Ya, ya, ya Reventan los zumos Ando reventando pared, perro Reventen hielo Si no se andan disparando ni nada Al fondo de lanzadera, viene uno Lo dejó un beso, mano Baje uno Doscientos cinco uno No, remate Hizo otro, hizo otro Una, buena, buena Dos abajo Lo marqué Baje uno Una, buena, buena Va a marcar otro Oh, me cansé Menos cien, menos cien Voy acá abajo con triple Hasta arriba, hasta arriba el otro Uno, dos están arriba, no cien No, uno atrás Ah, está todavía en el pente En el pente, en el pente Se cubrió acá, ¿no? Vamos por ese de arriba, triple Ah, puse la p... Son dos, son dos canos, tío No sé que era uno nada mal No, lo estaba diciendo desde hace rato, son dos Bueno Me cae uno solo, yo llego ahí Lo curó Lleguen allá arriba, acá no Están arriba tuyo Nah Estaba cubierto y me pega, bro Me voy a curar Se activé uno Me pueden romper los cielos 122 la marca, 122, Jay Baje la marca Blood 3 va retrocediendo, 3 Tire, tire Nunca cayó uno en el agua, este, man, que... El otro cayó abajo Pueden por ese lado, si pueden Te va uno, Kano Acá, izquierda, 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 viene uno Te llegan atrás, Jayson Atrás, atrás, Kano Lo bajé Rematen si algo Me puede curar uno Me puede curar uno En la tienda, Jay Yo remato Buena Fuera todos, ¿verdad? Por perros Por perros Claro, Jayson, Charbooster Uff Tenemos otro Está tocando ese, Jayson Buena Va, va Queda uno arriba, creo No, está abajo, izquierda Creo que están curándolo aquí Sí, sí lo curaron A este, Jayson Ya lo, bájalo, bájalo Ay, mano, ahí estaban los dos ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos, la granada, la granada Vamos, mano, se toma de acá Pero no hay arriba Ya muérete mierda ¿Cuánto va la perra? Tento la marca izquierda ¿Tirás a la izquierda? ¡Ay! ¡Misucristo! No me quería tirar así, mano De esta manera Esta sí para Skylock Está súper mala Un poco encontré Güeputas, Ana, Sensi, mano Para la mierda ¿Qué comercio, no? ¿La botiquines? Perro, perro Yo no voy a dejar de correr a Zono ¿Qué putas, güey? Qué divertido Zono Quiero tirar la siguiente No De todos lados, perro Para allá me pede, mierda No te lo mato, lo tiraron a ese Kano Tengo mucho en tu tienda que tenes a la derecha, bro Yo no, bro Esta verga, esto vine a rechar como que no era un mañana ¿Cómo andas ahí, Jay? ¡JAY! No No, puto, Jay Mano, te digo como andas ahí para tirarme de una para allá No, estoy hablando aquí, una encoderita Mira, viste? Sí, we puto, Rullano como que en su vida había matado, perro